¿Qué tal amigos? Lo primero para las patatas alioli, lavar las patatas. Vamos a cocer con piel, por eso lo hacemos. Ponemos un poquito de sal en el agua de la cocción, van a hervir las patatas, bueno cuánto depende del tamaño, unos 30 minutos para éstas será suficiente. Mientras que vamos a hacer el alioli, comenzamos poniendo un huevo, después un poquito de sal, añadimos el vinagre y a continuación el ajo. Alioli, salsa alioli, ali de ajo, oli de aceite. De hecho la salsa alioli original solamente lleva ajo y aceite. ¿Qué ocurre? Es una salsa que queda un poquito fuerte y nuevamente lo que se hace es una mayonesa a la que se le añade ajo. Bueno pues aquí, aquí la tenéis. Queda con una densidad importante. Tanto es así que para esta receta, que son patatas alioli, nos interesa poner un poquito de leche, aproximadamente una cucharada, como veis. ¿Para qué? Porque hay una salsa un poquito más fluida y agarre mejor a la patata. ¿Veis cómo queda? Este es el punto ideal. Ahora entra el perejil picadito. A mí me gusta ponerlo cuando hago la salsa alioli y no en el momento de servir a las patatas. No, no, no. ¿Por qué? Pues porque así va cogiendo la salsa el sabor del perejil. ¿La patata está hecha? Pues la prueba de algodón. Si al meter el cuchillo caes por su peso, está hecha. Y en caliente, no lo dejes enfriar y en caliente la pelamos. Si no, luego es mucho más complicado. ¿Los trozos? Pues partir trozos grandecitos, que entren en boca, pero que sean grandes. Para esta receta es interesante el tamaño que está hirviendo. Bueno, pues aquí está. Hemos dejado en fría. Importante también esto. Que esté tanto el alioli como la patata, que esté en frigorífico, que esté fría. Porque esta receta se sirve fría. ¿Veis? Qué cremosidad. Qué maravilla. Pues juntar bien ahí. Darle para que quede la patata completamente bañada por la por la salsita. Esta receta decía que hay que servirla fría. Es importante eso. La ración, bueno, eso. A gusto de cada uno y a la necesidad de cada uno. Esto que estoy poniendo aproximadamente, bueno, pues sería para dos personas. Es un aprendido muy típico, muy típico en los bares de Madrid. Un poquito de perejil para adornar, que ya lo lleva. Y esto como va a ser una lucha, pobre quien coge la más grande, no pongo palillos, pongo sables. Y amigos, qué deciros. Pues que al combate. Venga, hasta la próxima.